Porque tu amor me atendió Tengo el cacho como piedra Que no le entre ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Tú deseas lo mejor que te diga Que tu amor ya lo que diga es que ya no No me atendió, no me atendió Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Porque tu amor me atendió Esta sí es la liberación femenina En el cacho como piedra Que no le entre ni puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Y es que no me importa que digas Tu amor ya lo pedí que es aquel no No me atendió, no me atendió Corazón de acero tengo yo Culpa de tu amor que me engañó Corazón de acero tengo yo Corazón de acerole Corazón de acero Porque tu amor ya lo que diga es